Ya vimos el teaser, ahora veremos lo mismo pero más largo. Hoy toca ver el tráiler de Beetlejuice, este es el tráiler oficial, el anterior era un teaser, mostraba ciertas imágenes nada más, pero hoy al fin tenemos el tráiler oficial con más imágenes, más información y seguramente va a estar buenísimo. Así que quédate para ver esta reacción, vine corriendo del trabajo a mi casa solo para grabar esto, sin comerme spoilers ni nada, así que vamos a ver ahora el tráiler de Beetlejuice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drassir y bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse si no lo están, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y sígueme en Twitch, que estamos muy activos reaccionando a música gótica, viendo películas y con secciones locas donde vemos cosas góticas así al azar. Te lo digo porque tal vez veamos la primera de Beetlejuice en Twitch antes de ver la segunda película, así que sígueme por allá, es gratis, no te toma nada, quédate una cuenta y listo. Bueno señores, sin más que decir, vamos a reaccionar al tráiler oficial de Beetlejuice, Beetlejuice o Beetlejuice 2. No tengo idea de cómo se llama oficialmente, ya que en el postre sale como Beetlejuice, Beetlejuice, pero la película se llama Beetlejuice 2, así que va. Espero que el video no tenga restricciones, de todas maneras, si es que lo tiene, tome mis precauciones y saldrá una marca de agua seguramente. No sé, el Drassir, editor del futuro, ya se encargará de eso. Bueno, vamos a darle play. Eh, qué buena, rompe la cuarta pared. En el tráiler. Ajá, esto ya lo habíamos visto en el teaser. ¿Qué es el vuelo? Uy, buena frase, eh. Uy, quedé obsesionado. Uy, lo dijo uno es. Ajá. No. Uy. Uy, la cagó. Uy. Falta poco, eh. Uy, para ser musical. Bueno, la primera también era musical. Ey. Uy. ¿Pueden coexisten? No. Ajá. Eso es lo que estamos aquí para descubrir. Ajá. Ah, Monica Bellici. No, Willem Dafoe. ¿Quién es Betelgeuse? Ajá. Uy, Gemi. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero... Ahora comentamos, ahora comentamos. Ah, su cara terrorífica. ¿Ven? Doble Betelgeuse. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay muchas cositas para comentar. El tráiler ha estado estupendo. Para empezar, me gustó esa intro donde es Lidia rompiendo la cuarta pared y mostrándonos el tráiler. Está bueno eso. Segundo, me jode que sea Gina Ortega la que realmente despierte a Betelgeuse y por una tontería. Pero bueno, se supone que su personaje es adolescente, así que ya está, lo puedo aceptar. Sin embargo, no sé qué tanto su madre no le crea el hecho de lo que pasó cuando ella era adolescente, que se lo tome tan a broma. Pero bueno, es un tráiler, nada más. Vamos a ver la película, a ver cómo se desarrolla de verdad esta trama. Michael Keaton impecable como Betelgeuse, aunque su voz está bastante más apagada, ¿no? Se le siente más ronca, más gruesa, pero bueno, es por la edad. Algo que había dicho en el video pasado, que si no lo vieron lo dejaré por aquí, vayan a ver, es la reacción al teaser. Y aparte, hablamos sobre algunas cositas puntuales de la primera película. Así que es importante, vayan a verla. Ahí había dicho de que no encontraba el sentido de que Betelgeuse esté más viejo, ya que al ser un muerto, pues no debería envejecer. ¿Alguna explicación le darán? No lo sé. Sin duda alguna, el factor sorpresa del tráiler fue William Dafoe. No estaba informado de que él estaba en el reparto, lo cual me parece excelente. William Dafoe es un gran actor y es un gran añadido, ¿eh? Ya tenemos a dos mega estrellas ahí, que sería Michael Keaton y ahora William Dafoe. Editando este video, me percaté de que también está Danny DeVito, lo cual también es un puntazo más. Me encanta este actor, las comedias que hizo y sin duda alguna creo que hará un gran trabajo. Lidia, impecable como siempre, repite su papel, es exactamente igual, solo que ahora en el rol de madre. Gina Ortega me sigue sin convencer mucho, pero bueno, hay que quitarnos ese, ¿no? De la mente de que es Merlina. Es otro personaje, no necesariamente tiene que ser oscuro o gótico. No hay problema, pero no me convence tanto. Y sin duda alguna, algo de lo que quería hablar que me parece genial y que lo dije en el teaser, que como ya lo dije, vayan a verlo, donde hablamos un poquito sobre la primera película. Estaba en duda o estaba un poco con la incertidumbre de cómo iban a hacer o cómo iban a manejar los efectos especiales. Ya que si bien es cierto, se puede hacer una película con CGI, el factor de la antigüedad que tiene el stop motion le daba un toque más siniestro a la película original. Se veía bastante bien, es más, parecería una película experimental moderna. Entonces, había cuestionado un poco, ¿no? De cómo iban a manejar eso y aparentemente están acá mezclando el CGI con stop motion, lo cual me parece estupendo. Ya que no solamente le da ese toque Tim Burtonesco a la película, sino que mantiene la esencia de la primera película. Eso es bastante bueno. Tim Burton no estaba haciendo esto en sus últimas producciones. Me parece que aquí lo retomó de una forma bastante positiva. Gemi, que es el nombre de la serpiente de arena del mundo de los muertos, es un personaje icónico y me parece estupendo que lo hayan hecho ahora con stop motion mezclado con CGI. Me parece que es un gran acierto, le suma mucho este tráiler a la expectativa que tenía sobre la película. En fin, espero que les haya gustado esta reacción al tráiler de Videlgeuse. Me gustó mucho, está bastante bueno, me encantó. Espero que ustedes también. A mí me subió las expectativas. En fin, yo soy Drasir, sígueme en mis redes sociales, comparte este y todos mis videos. Vayan a ver el teaser donde tiramos algo de info de la primera película y conmigo será tal vez hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.